Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Álvaro Andrade, soy parte del equipo de Grupo Faro en el área de Desarrollo Sostenible y Ciudades. Soy economista con experiencia en desarrollo sostenible, planificación multiescalar y prospectiva. Me da mucho gusto que estén participando en este proceso de capacitación en temas relacionados a la medición de los ODS y el rol de los gobiernos locales. En este programa voy a presentarles el módulo medición de los ODS a nivel local. Este módulo se ha planteado de forma que los participantes puedan conocer el proceso de formulación de indicadores para los ODS y su relevancia, así como las principales fuentes de información. Además, se busca desarrollar las capacidades para la generación de indicadores a nivel local a través de ejercicios prácticos adaptados al contexto de cada actor. Al final del curso, se espera que los participantes cuenten con el conocimiento y capacidades necesarias para formular indicadores de calidad relacionados con los ODS, priorizados en cada una de las provincias en las que se implementa este proyecto. Este módulo está compuesto por tres unidades. En la primera unidad, revisaremos de forma general la medición de los ODS, desde la formulación de objetivos, metas e indicadores, hasta la categorización y capacidad estadística del Ecuador para responder a la medición de los objetivos del desarrollo sostenible. En la segunda unidad, abordaremos el rol de los gobiernos locales en la medición de los ODS con sus retos y oportunidades. Finalmente, en la tercera unidad, exploraremos cuáles son los principales fuentes de información y el rol de las instituciones para generar información entendible y de calidad para todas las personas. Espero que los contenidos de este módulo sean de utilidad para todos ustedes y que este espacio de capacitación cuente con la participación activa de todas las personas, para aportar de mejor manera al cumplimiento de los ODS a nivel local. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo módulo.